Un saludo muchachos, hoy voy a explicarles como va a funcionar dentro de la red que les comentaba con UTP y fibra lo que vamos a hacer es que desde el primer switch vamos a alimentar con el mismo POE vamos a alimentar la tarjeta y por la salida de POE vamos a alimentar la antena la cual ya le va a dar señal a la tarjeta o sea que vamos a tener aquí nuestra señal y ya por fibra sin usar fusionadora sino solamente conectores mecánicos vamos a usar fibra drop y vamos a salir desde el puerto B al puerto A de la siguiente tarjeta el cual ya le va a dar la conexión y aquí en esos puertos ya pueden conectar clientes igual lo mismo desde el puerto B salimos al puerto A de la siguiente tarjeta y le vamos a dar conexión a los clientes vamos a implementar esta solución ya que en la zona que estamos hay tramos de 500 metros donde no hay casas pero igual pasamos con la fibra y llegamos a la tarjeta podemos tener un kilómetro inclusive mucho más y va a seguir funcionando excelente aquí nos dice que esos transibidos van para hasta 3 kilómetros 3 inclusive más kilómetros entonces vamos a estar sobrados entonces así es como va a funcionar la red en cuanto ya la montemos y instalemos los clientes pues vamos a hacer la tercera parte del video pero pues para que vean que así funciona estas tarjetas cuestan alrededor de 60 dólares más 10 del POE son más o menos 70 dólares que se te va en cada caja pero los clientes van a estar funcionando excelente ya que van por fibra óptica